Y venimos trabajando hace mucho tiempo conjuntamente con el Hospital Siestacop en el desarrollo de un proyecto para la instalación de una sala de onquematología. Esto inicialmente se comenzó como un proyecto para pediatría, pero después de una larga gestión por parte del gobernador del Rotary de la provincia, con las autoridades del Ministerio de Salud, hemos logrado para beneficio de toda la comunidad un objetivo muy importante, que era que esta sala de onquematología no solamente sirva para pediatría, sino también para pacientes adultos. Es decir, que esto nos va a permitir colaborar con lo que actualmente trabaja en el hospital, que es el Fuesmen, y a partir de dentro de unos meses, cuando el COIR, si Dios quiere, se instale también acá en San Rafael, en las instalaciones del COIR van a estar este equipamiento que el Rotary Gaya ha donado al hospital. Sabido es que mientras el paciente más conoce sobre sus enfermedades, mejor las puede controlar. Y esto nos va a permitir también tratar de concientizar a la población sobre los beneficios que tiene la actividad física en la prevención de muchísimas enfermedades, no solamente del cáncer. Así que es un agradecimiento muy grande para toda la comunidad que ya se está haciendo presente mediante las inscripciones, como dijimos anteriormente. Y si no, quienes quieran inscribirse ese día, el domingo 17, a partir de las 9 y media de la mañana, en la Plaza Francia, vamos a estar inscribiendo. Y como decíamos, después de un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros, van a haber una serie de sorteos y entretenimientos para la población. ¡Gracias!